¿Qué, Lani? Estamos haciendo de comer, porque ya menos va a llegar el hombre. No, ¿cómo no? Se lo ponga blanco. No, Elena, hasta que esté blanco. ¿Qué? Vamos a hacer unas calabastitas. Y poliflor. Hasta que esté blanco, hija. Elena, no, hija. Leni, ¿no quieres hacerlo? Ahí, déjalo, pues. Yo lo hago. Ay, no. Ay, no. Y ojo. Ay, no.